Entre Jerez en familia Y me encanta cuando puedo compartir con mujeres trabajadoras que les gusta y les apasiona lo que hace En esta ocasión Entre Jerez recibe a una mujer que conocimos en el día de hoy Y está involucrada en el ámbito del turismo, es Milka Hernández Trabajas para el Ministerio de Turismo pero también haces radio, entre otras cosas Cuéntanos un poquito de ti Mi trabajo es fomentar y promover el turismo interno en la República Dominicana Hace seis años el país no contaba con esos lineamientos Y nuestro ministro Francisco Javier García Que como yo siempre digo, una actitud de hombre visionario Decidió desarrollar la Dirección de Promoción Turística Nacional La cual pues reposó en nuestra persona Y desde entonces nos encargamos de fomentar todo lo que es el turismo interno Intentar que el dominicano y el residente en este país Conozca las bellezas de interior Que ha sido pues el nuevo descubrimiento que han tenido en su vida Hemos pasado de no tener ni siquiera estadísticas del turismo interno El año pasado 2017 cerrar con un 10% del total de la oferta regulada Pues complementada por lo que es el mercado local Y más de un 50% en lo que son los pequeños hoteles de pueblo y de pequeñas ciudades Y de verdad que nos parece interesante Sobre todo porque día tras día el turismo va creciendo aún más Y es uno de los sectores que más aporta la economía de la República Dominicana Y que tal se siente pues poder promover todos los lugares hermosos que tiene nuestro país Fíjate yo tengo 21 años en esto Entonces realmente esto es una pasión Esto no es un trabajo Esto no se hace por dinero Se hace por una convicción de que el país realmente Como reza nuestro slogan internacional Lo tiene todo Hoy en día se está haciendo mucho lo que es el turismo interno Pero también el ecoturismo Conocer aquellos lugares quizás que están en un riconcito muy escondido Fíjate Rosy con nosotros empezamos en el año 97 con la promoción intensiva De lo que era el ecoturismo Como una opción al turismo de sol y playa Que hasta ese momento era lo que venía trayendo la República Dominicana Pues atrayendo tantos turistas Empezamos a trabajar lo que era Constanza, Jarabacoa Con el tiempo y la evolución de los destinos Hemos encontrado lugares precisamente como esta provincia Espa allá en donde por ejemplo en la zona de Jamao Te encuentras con el río Yásica, el río Jamao Su confluencia Pero también te encuentras con una ruta cultural Que eso es parte del ecoturismo Una interesante ruta cultural Una gastronomía variada Y pues te encuentras además con muchos aspectos de la naturaleza Que todavía pueden ser vendibles, potencializables A nivel del desarrollo del destino Un detalle de esto es lo que es el polo magnético Que hay aquí en la zona de Jamao al norte Normalmente la gente solo cree que hay un polo magnético en Barahona Pero no aquí también en la provincia de Espa allá tenemos uno O por ejemplo el tema de Senderos de la Fe Que es un proyecto del Ministerio de Turismo Y que aquí tanto la Iglesia del Sagrado Corazón Como la de Nuestra Señora Rosario Así como el Montecito de Oración de San Víctor Van a ser parte de ese proyecto Nos parece interesante sobre todo nosotros poder promover Esas cosas positivas que nosotros tenemos en nuestra provincia de Espa allá Y también en nuestro municipio de Moca ¿Cómo podrías tú informarnos de si el año pasado creció El turismo en República Dominicana? ¿Vinieron más extranjeros quizás a nuestro país y conocer algunos lugares? Efectivamente, mira nosotros cerramos el año pasado con 6.2 millones de visitantes La meta presidencial de 2022 es de 10 millones de turistas Y nosotros el mayor crecimiento lo tuvimos en lo que fue en materia de cruceros Tú sabes que con la apertura de Amber Cove en Puerto Plata Y ahora con el anuncio de una nueva terminal de cruceros En pleno San Felipe de Puerto Plata Pues eso nos augura que va a ser un gran año Porque esto va a traer nuevas inversiones Y además que este año se prevé Pues lo que es la construcción de aproximadamente 7.000 nuevas habitaciones En donde tú ves que hay un crecimiento de la inversión Nuevas habitaciones Es porque efectivamente el turismo está creciendo Y en nuestro caso no solo crece sino que se diversifica Y además la oferta crece en calidad y en variedad ¿Quiénes visitan más nuestro país de otros puntos del mundo? Efectivamente, según las estadísticas del Banco Central Estados Unidos, la parte norte de América Es nuestro mayor emisor Seguiendo Estados Unidos y Canadá los mayores emisores Estos dos mercados agrupan entre sí casi 2 millones de turistas Para República Dominicana Quienes vienen pues no solo atraídos por nuestras bellas playas Sino también por la cultura, por la gastronomía E incluso vienen en la época de Spring Break A realizar lo que es el turismo de aventura Que se realiza prácticamente ya casi en todo el territorio nacional Pues gracias a ti Milka por brindarnos estas informaciones que son sumamente importantes Porque nosotros como Equipo Entre Jerez Pues nos gusta promover lo positivo de nuestro país República Dominicana pero sobre todo de nuestra provincia de España Pues muchas gracias y hacer un llamado Esta vez a la misma gente de la provincia de España Señores, ustedes tienen una provincia maravillosa Con muchos atractivos por descubrir Nosotros en el Ministerio llevamos contabilizados más de 160 recursos turísticos en su zona Así que ayúdennos a promover la provincia de España Que como República Dominicana también lo tiene todo Y nosotros encantadísimos de llevarle este tipo de trabajos a ustedes Para que sigan promoviendo lo positivo de nuestra provincia de España Y República Dominicana Continuamos Entre Jerez Gracias Milka Entre Jerez en familia